Ya no me importa Estoy acostumbrado de que me engañen y siempre me paguen mal No ha sido fácil arrancarla de mi vida Estoy luchando para poderla olvidar Aquí me encuentro bebiendo en esta cantina Por culpa de ella hoy me voy a emborrachar Y si la encuentro algún día le diré Que ella fue mala y solo me causó dolor Y que a pesar de tanto daño que me hizo Que la perdono y ya no le guardo rincón Y que no vuelva a cruzarse en mi camino Y que se vaya donde no la vuelva a ver Que solamente tengo algo para decirle Que para mí ella solo fue Una mala mujer Fue mucho el daño que tú le hiciste a mi vida Fue mucho el tiempo que muy mal yo la pasé Pues dice un dicho no hay mal que dure cien años Hoy de mi mente y de mi pecho te saqué No ha sido fácil arrancarla de mi vida Estoy luchando para poderla olvidar Aquí me encuentro bebiendo en esta cantina Por culpa de ella hoy me voy a emborrachar Y si la encuentro algún día le diré Que ella fue mala y solo me causó dolor Y que a pesar de tanto daño que me hizo Que la perdono y ya no le guardo rincón Y que no vuelva a cruzarse en mi camino Y que se vaya donde no la vuelva a ver Que solamente tengo algo para decirle Que para mí ella solo fue Una mala mujer Que solamente tengo algo para decirle 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 Que solamente tengo algo para decirle